Gorriarán invita al Diente López a fichar con Santos Laguna Fernando Gorriarán, mediocampista de Santos Laguna, lanzó una invitación a través de sus redes sociales a Nicolás el Diente López para que dejara a los tigres de Laguan y se convirtiera en nuevo refuerzo de los guerreros. A través de su cuenta de Instagram, Gorriarán compartió una fotografía en la cual aparece vestido completamente de blanco la cual el Diente López comentó un Te queda bien el blanco, hermano, como para jugar, junto con unos emojis de colores de la nación uruguaya, equipo del cual surgió el delantero Charrua. Ante este mensaje, Fernando Gorriarán aprovechó para hacerle la invitación a Nicolás, respondiéndole Venite con los pibes, junto con los colores blanco y verde, haciendo alusión a Santos Laguna. Luego de la respuesta de Gorriarán, la afición de Santos Laguna no tardó a hacerse presente en los comentarios para pedirle al Diente López que dejara a los tigres de Laguan, para convertirse en el nuevo delantero de los guerreros. Con la llegada de Miguel Herrera al banquillo de los tigres, y lo mostrado por elementos como Florian Taubín, Soltedo e incluso Carlos González, los minutos de Nico López se han visto reducidos considerablemente, por lo que no sería descabellado al pensar en una salida de este mercado de verano. Y hasta aquí el video, no olvides en suscribirte, dejar tu like y comentar ahí abajo qué opinas de la posible llegada de Nico López a los guerreros.